En la capital histórica, alrededor de un centenar de paneles se sucedieron durante cuatro días en el Palacio de Convenciones de La Habana, con temas de trascendente actualidad, como la inteligencia artificial en la administración pública, la transparencia de los gobiernos y la gobernabilidad, así como la lucha contra la corrupción, entre otros. Las administraciones públicas deben ponerse en la vanguardia de las innovaciones, especialmente las de raíz tecnológica, con el fin de lograr prestar los servicios a los ciudadanos con el máximo de diligencia y eficacia. Por la parte cubana, la organización del evento corrió a cargo del Ministerio de Educación Superior. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo es una organización intergubernamental que se encarga de promover las buenas prácticas con respecto a la administración pública. Y en Cuba, el Ministerio de Educación Superior tiene el cargo estatal de dirigir la preparación y superación de los cuadros del Estado y del Gobierno. Los organizadores consideran que el saldo para Cuba es positivo. No solamente se desarrolla este evento que tenemos en Cuba, sino también se desarrolla un grupo de acciones, cursos de capacitación en diferentes países que intercambian el CLAP, donde se intercambia acerca de las mejores prácticas que en este sentido tenemos. Y por lo tanto, todas estas herramientas, toda esta literatura, lo que se publica en las revistas, lo que se publica en sus sitios, puede ser realmente una fuente importante de consulta para nuestros directivos, para realmente tener a nuestra disposición lo que se está trabajando en el mundo con respecto a la administración pública. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.